En el capítulo de hoy vamos a rescatar muchos alays y llevarlos a casa Y vamos a construirle una casa que va a quedar preciosa Hoy vamos a empezar un proyecto que tengo muchas ganas de hacer desde hace tiempo Se trata nada más y nada menos que hacerle una casa a los alays Y tener muchos de ellos Pero tenemos un problema muy pequeño, muy pequeñito, muy pero muy pequeñito Que no tengo alays Que mis alays, como les dije en el capítulo pasado, desaparecieron Por arte de magia, cosas de Minecraft Así que sí, creo que lo primero que tenemos que hacer es buscar unos alays Pero para buscar los alays voy a necesitar un poco de comida Porque solo me quedan 7 zanahorias Así que con un poco de esmeralda, que me van a dar estos aldeanitos lindos Vamos a comprarle a estos aldeanitos unas zanahorias de oro Comida free Gracias Beto, gracias Francisco Otra cosa que necesito hacer antes de irme es reparar mi arco Que está en muy mal estado Ponemos este por aquí, este por acá ¿Cómo? ¿No puedo reparar mi arco? ¿Cómo? Eso sí que es una mala noticia Por suerte tengo bastantes niveles Así que no voy a ser tanto en problema Me puedo hacer un arco nuevo con los mismos encantamientos Que lleva poder 5, infinidad Irrompibilidad Y fuego Tenemos un arco nuevo Que por el momento lo voy a guardar hasta que este se rompa Ahora sí, estamos listos para la expedición ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Mi plan es ir a una mansión que está muy cerca de aquí Y nunca he entrado Así que si tenemos suerte, amigos míos Puede que encontremos ahí unos alays Y ahí está la mansión Oye, se ve grandísima Tiene como 3 pisos ¡Dios! Es muy grande Espero que aquí tengamos suerte, la verdad Tengo que ponerme mi pecho para esto Porque aquí va a haber pelea de la buena Ya me invocaron a los Vex ¿Fuera? ¡Fuera! Hay que ir con calma, chicos Esto está muy peligroso ¡Oh! Tenemos un tótem ¡Bien! Pues nos los podemos poner ya ¿Bien? Hay uno de los que invoca los Vex Aquí, tenemos que eliminarlo rápido ¿Está por aquí? Ahí está Ok, lo matamos Invocó, invocó Pero ya limpiamos ahora con calma ¡Dios! ¡Otro tótem! ¡Bien! Son muy pesados estos bichitos, chicos ¡No, no, 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 no! ¿Qué hice? Retirada, chicos Retirada momentánea Tenemos que curarnos ¿Pero por qué son tanto? ¡No tiene sentido esto! ¡Dios! Cada vez son más ¡No tiene sentido! Tiene que haber otro que lo estés invocando Es que son muchos Creo que sé dónde está Es que está invocando Hay que matarlo Hay que matarlo Si no, no vamos a poder hacer nada Porque sigue invocando Y sigue invocando Está aquí Bien, lo matamos Creo que es ese Creo que era el último ese No lo sé No estoy seguro si era el último Pero puede ser ¡Dios! Esto está difícil Espero que haya Lays aquí Creo que no es el último, chicos Porque siguen apareciendo ¡Dios santo de la vida! Necesito encontrar el otro Tiene que haber otro por aquí Tiene que haber otro Tiene que haber otro Esta es la mansión más grande Que he visto en mi vida Tengo mucho miedo, chicos Tengo mucho miedo ¡Dios! ¡Aquí, aquí! ¡Hay dos aquí! ¡Uno! Creo que ahora sí Creo que ahora sí No queda más ninguno Porque ya no están saliendo Las cosas en el piso ¡Dios! La que he pasado Tengo entendido Que si hay Lays Las prisiones están En el primer piso ¡Dios, Dios, Dios! ¡Oh! ¡Aquí hay otro! ¡Bien! Todos los que eliminemos De estos bichos Estamos muy bien Y seguimos cogiendo totems ¡Bien! Sí, yo creo que ya salimos De los pesados esos, chicos Ahora Momento de bajar al primer piso Y ver si están los Lays Espero que sí ¡Oh! Creo que estas son las prisiones, chicos Estoy sintiendo Sonido de Lays Los estoy sintiendo Creo que sí, chicos ¿No? Pero los sentí Los sentí Los sonidos de los Lays Los conozco Están aquí Pues rompo la pared Rompo la pared y me los llevo Están aquí, chicos Los estoy sintiendo, ¿eh? ¡Aquí están! ¡Sí! ¡Los tenemos! ¡Ven! Le voy a dar un ítem ya Para que me siga, ¿eh? Mira, papi Coge esto en madera Bien, 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 bien Ya creo que me puede seguir ahí, ¿no? Igual lo voy a amarrar Hay más, hay más Pero también hay muchos mobs ¿Qué es esto? ¡No! ¡Ven para acá, Lays! ¡Ven! ¡Ven! Dios, se quedó allá adentro ahora Vengan por mí Dejen a la Lays Está aquí Está bien Está bien ¡Ok! ¡Mira! ¡Mira cómo hay, chicos! ¡Bien! Les damos bloques a todos Para que nos sigan, ¿ven? Tú, tú, tú Son cuatro Síganme Aquí hay más ¡Qué locura! ¡Tres más! ¡Oh, yeah, baby! No, un tótem no Un tótem no, ¿eh? Coge piedra si quieres Aquí hay más ¡Qué locura! ¡Dos más! ¿Qué es esto? Es que esta mansión era muy grande, chicos No sé cuántos son Pero son muchísimos Yo me quiero ir de aquí ya Me quiero ir de aquí Hay que salir Ay, se les parten las cuerdas Esto va a ser una odisea ¿Cuántos tengo? ¿Un, dos? Ah, son muchos No sé cuántos son No puedo mantener el recuento Hay que salir de aquí Bien ¿Nos vamos? ¡Nos vamos! ¡Oh! ¿Qué es esto? Son muchos ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Qué locura! Ahora, ¿cómo llego a casa? Pues me las arreglaré A ver, se me ocurrió Hacerme una banca Y salir de este bosque Porque creo que por los árboles Va a ser muy complicado Pero muy complicado A lo mejor se me queda alguno Pero creo que con esto Estoy bien La verdad ¡Vamos, niños! Por el río voy Con mis aléis Directico a casa Para hacerle una Vaya canción Chicos Vengo por aquí No, se zafó uno No, 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 no Ven, 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 papi Es que se quedó en la banca Ven, vengan todos ¡Miren quién está aquí! ¡Nuestro amigo! ¡Qué alegría me da verlo! Vengan, papi No se queden ahí Suban ¡Eleven! ¡Qué alegría me da verte, amigo! ¿Cómo estás? ¿Qué traes para vender hoy, amigo? ¡Oh! ¡Se fue! Siempre se va, chicos No pude ver ni qué vendía ¡Oh! Que siempre está apurado Dicen que los aléis te siguen y tal Pero a mí no me da mucha confianza Yo me los llevo con la soga Para estar más seguro Y creo que para viajar más rápido también Después voy a probar a ver si de verdad me siguen Ya cuando tengamos muchísimo en la casa Y miren lo que se ve ahí, chicos Mi granja de hierro Y ahí tenemos un portal que nos lleva a casa bien rápido ¿Pero saben qué? Estoy tan cerca de la casa Que creo que no voy a usar ese portal Por el portal la otra vez se me perdieron Y pasé un lío para encontrarlo Mira, ven Ese se me le zafó la soga y se queda ahí Ven para acá, muchachos Y por fin hemos llegado a casa Ay, ya se cayó uno en la barca Ok, creo que le voy a construir la casa a los aléis Justo por aquí, chicos Porque quiero ir ampliando esta zona de mi mundo Así que por ahora los voy a amarrar todos aquí Bien, qué lindo se ven Bien, los voy a dejar todos aquí amarraditos Excepto uno Hay uno que me voy a llevar para mi casa Porque quiero probar cómo es que se duplican los aléis Antes de empezar a construir su casa Ven por acá, Pipo Bien, entra, bienvenido a casa Supuestamente si esta aléis le ponemos un disco de música Se lo vamos a poner aquí Va a bailar Eso es Ahí está bailando Qué lindo Y si cuando baila le damos con un fragmento diamatista Debería duplicarse Oh, sí, chicos Muy bien Pues tenemos dos Ya, ya estos no se pueden duplicar hasta dentro de cinco minutos creo Así que amarramos este aquí Este aquí Y lo ponemos Me parece muy bien una utilidad para caja de música Ya, aparte que esa canción está horrible Pues bien, chicos Me gusta Así que tenemos que construir su casa Y también ponerle cajas de música en su casa Para poder tener muchos más Creo que la casa se la voy a construir en esta área Así que vamos a empezar a construir Let's go Y empezamos a aplanar un poco Hacer un poco de espacio Para construir aquí una gran casa de los aléis Sí, porque no pienso hacerla muy pequeña Estoy marcando la forma de la casa Y quiero que sea de forma circular Y chicos Primer objetivo Completado Ya tenemos marcado el área Donde voy a hacer la casa de los aléis Tranquilos muchachos No se impacienten Va a ser de forma circular Bastante grande creo yo Y la voy a cubrir completa de nilo distorsionado Y voy a hacer una cúpula de cristal Y adentro voy a hacer sus casitas Creo que va a quedar bien bonito Ahora lo que nos haría falta Es buscar un poco de nilo distorsionado Porque esto es lo único que me queda F Así que vamos al Nether A buscar un poquito Y listo Ya estamos aquí Así que vamos a coger Un poco de todo esto Lo necesito Y con esto Ya debe ser suficiente Así que lo guardamos Y nos vamos a casita Let's go Ok Llegando Bien Me siento ya en zona segura Así que momento De seguir con esta construcción Rellenamos todo el suelo Con nilo distorsionado Y marcamos el centro Y ahora es momento De hacer una gran cúpula De cristal Para que los aléis No se vayan volando Y se mantengan dentro Le vamos a hacer como un pequeño bioma Se me ocurrió hacerle Como dos aros Con un faro en la punta Creo que así la cúpula Se va a ver mucho más vistosa Y como van viendo Quiero que el azul Sea el color predominante De este pequeño bioma Aquí voy a hacer La primera casa Una casa bastante grande Para los aléis Vaya Su mansión Un pequeño árbol azul por aquí Que lo voy a decorar Con hongos Y vallas luminosas Y también vamos a hacerle Una pequeña fuente Que probé a hacerla Con varios materiales Hasta que probé la prismarina Y quedé enamorado Esta fuente se ve muy sola Creo que le falta algo más Así que junto a la gente de Twitch Se me ocurrió hacer un pixelar De un aléis Incluso hasta con sus pequeñas alas Probé como hice con las ranas Que soltara agua por la boca Pero no nos gustó tanto Así que decidimos dejarlo sin agua Por este lado Vamos a hacer El gran árbol Un árbol gigante El cual tuve que farmear bastante lana Y este árbol va a tener muchas casitas Pero pequeñitas Casitas donde van a vivir muchos aléis Y por último Una casita más pequeña Cuando veía la cúpula de lejos Se ve preciosa Pero siento que puede resaltar más aún Si le hacemos un camino de piedra No va a resaltar tanto con el pasto que es verde Como con un gris De las piedras Así que lo decoramos también Con hojas de árboles Y por supuesto Conectamos este camino Con el camino antiguo Y esta ciudad Cada vez se va viendo mucho mejor Y chicos Misión completada Tenemos la casa de los aléis Terminada Les enseño Les hago un pequeño tub Para que vean Bueno Lo primero que nada Es que conecté el camino antiguo Este de piedra Con la casa de los aléis Ya están desesperados Por entrar Entonces cuando entramos Que le hice toda esta puesta A su piscina Lo primero que vemos aquí Es un pequeño árbol Por aquí tenemos Una casita Donde puede vivir Una familia de aléis Por aquí Hice un pixel art De un aléis Creo que quedó bastante bien Y una pequeña fuente O un pequeño laguito Para que se bañen Y por aquí El gran árbol Donde tiene sus pequeñas casitas Donde viven aléis O familias de aléis también Creo que quedó muy bonito Me encanta Y por aquí Una casa más pequeñita Y la cereza de pastel Es esto que tenemos aquí en el medio Que me gastaste un bloque de diamantes Aquí donde vamos a reproducir los aléis Porque aquí está El bloque de música O el tocadisco El tocadisco Por aquí voy a guardar los fragmentos Y por aquí voy a guardar el disco de música Así que momento de entrar a estos pequeñines A su casa A ver como reaccionan chicos Momento de ver sus casas Muy bien por aquí Falta uno Falta uno chicos Entra Entra el último Si Los tenemos todos aquí Bien chicos Ya están sueltos ya Miren que felices se ven Están yendo para la casita Oh Va a entrar a la casita No puede ser Le gustó su casita chicos Miren que lindos se ven Claro Ahora tenemos muy pocos Es momento de reproducirlos Y tener muchos aléis Así que tenemos que buscar Los fragmentos diamatistas Ahora regreso chicos A ver Yo había famiado Las yodas completas Pero Como tenía toque de seda Cogí los racimos enteros Y necesitamos los fragmentos Pero eso tengo que ir Con mi pico de fortuna Y vamos a las yodas Que deben haber crecido Ya de nuevo Las yodas diamatistas Están justo aquí Debajo del acuario Pero me pregunto ¿Cómo estarán los huevos de tortuga? Gente Estaba pasando por aquí Y de pronto veo Un solo huevo Y creo que Nosotros teníamos aquí Tres huevos Mira Mírala aquí Y ya está Grandísima Tortuguita Que linda estás Y la otra ¿Dónde estará? Tiene que haber otra Tiene que haber otra ¡Mira! ¡Mira qué chiquitica! Es una recién nacida Gente Mírenla ahí ¡Qué linda! Déjenme dicho En los comentarios ¿Qué nombre le ponemos A esas tortugas? ¡Oh yeah! Bueno Vamos a lo que vamos chicos Por los fragmentos Así crecieron ¡Buenísimo! Ven Ahora sí Con este pico Sí los puedo coger Gente ¡Qué locura! No he famiado todo Y con un pico de fortuna Miren esto Con esto Va a ser más que suficiente Demasiado Diría yo Me voy a llevar también Estos tres que tengo Aquí en la casa Este se llama Chilby Porque es el nombre De un suscriptor de Twitch Y los vamos a llevar Los tres también Para la casa ¡Listo! Misión cumplida Aquí están los otros tres Que faltaban Son libres amigos Ahora vamos a duplicar Unos cuantos Gente Ponemos el disco Y que suene la música Si están bailando Están bailando ¿Podemos reproducir? ¡Sí! ¡Mira! ¡Sí! ¡Oh! ¿Cómo estamos teniendo? ¡No puede ser! Bueno Ya no me deja reproducir más Hay que esperar cinco minutos Para seguir duplicando Chicos Había un hueco Y se me escaparon dos Aquí, aquí, aquí Bueno No pasa nada Solucionado Menos mal que me di cuenta ahora Si no me quedo sin alace Eso creo que fue de un creeper Que me explotó Cuando estaba construyendo Aquí el camino ¡Oh! Seguimos reproduciendo chicos Ahora sí Oh, estos van a ser muchísimos Van a ser muchísimos Vale gente Yo creo que por el momento Estamos viendo alace Algo que quiero hacer en memoria A los dos alace Que se me perdieron Es ponerle nombres A este Se va a llamar Azulín Junior Y este Piscinín Junior Les puse Junior Porque no sé Si en algún momento Los originales aparezcan Pero bueno Mientras tanto Tenemos recuerdo de ellos Ya se me perdieron Y nada Si te gustó este video Suscríbete Si no le estás Regálame un like Y nos vemos En la próxima ¡Chao!